Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que suele causarnos ciertas preocupaciones y es cuando tenemos que dejar a nuestros hijos en la escuela infantil. Surgen un montón de preguntas, ¿cómo les cuidarán? ¿Cómo harán para apañarse con tantos niños? ¿Cómo estará mi pequeño? Vamos a ver hoy, vamos a tranquilizarnos porque vamos a visitar una escuela infantil. ¡Venga! El padre o la madre cuando deja un niño de cuatro meses muchas veces, porque pasa, se te acaba el momento de baja de maternidad y tienes que dejar a tu hijo, no sé, es un momento muy duro, a mí emocionalmente me parece un momento bastante duro. Porque claro, cuando son tan pequeñitos te da todo como que te ha cambiado la vida tal y de buenas a primeras, cuando ya empiezas a disfrutar de esa situación que has llegado a los cuatro meses y justo tienes que dejarlo en el centro infantil, pues te vas a trabajar con la sensación de la peor madre del mundo que le has dejado. Yo aquí diría pues sobre todo confianza. Nosotros el tema de las cámaras creo que es muy importante porque los padres se pueden conectar y ver lo bien que está su hijo. ¿Qué es lo primero que hacéis con los niños cuando sus papás los dejan aquí en la puerta de la escuela? Pues hombre, lo primero con mucho cariño, un gran abrazo, un qué tal, buenos días, se le coge al peque y entonces ya se le pasa para dentro del aula. Lo fundamental es que ese tiempo sea lo más corto posible, siempre con una alegría. En ese sentido, a los padres les dejáis entrar hasta las aulas o es un poquito en la entrada donde los recibís y ahí ya no pueden pasar de ahí? Si el papá entra dentro, el niño pues bueno siempre va a buscar esa seguridad, esa estabilidad, cuando necesita algo, busca al papá. Si ya tiene a su educadora, que es la que tiene esa figura de apego, pues siempre, pues incluso ese periodo de adaptación, esa entrada dentro del aula, va a ser con más seguridad. ¿Cómo es así en líneas generales la rutina normal de un niño aquí en la escuelita? Normalmente cuando entramos siempre hacemos un juego libre, ellos están por el aula, la educadora saca las agenditas, va colocando, va leyendo lo que los papás nos apuntan desde casa y luego vendría el tiempo de asamblea. Los niños están sentaditos, están atentos a la explicación del adulto, es una parte muy importante porque es esa rutina de atención. Todos los contenidos que hacemos en la asamblea son los que trabajamos luego en la ficha. Los bebés, ellos tendrían como las actividades de desarrollo, desarrollo motriz fino, desarrollo motriz grueso a nivel motórico, desarrollo sensorial. Luego pasaríamos a la parte de la siestita de media mañana a los bebés porque, claro, necesitan dormir y nuestros alumnos más mayores es cuando salimos al patio, pues hacen su juego, se desfogan, rompen un poquito con la rutina para que cuando vuelven a entrar, pues hacemos esas rutinas de beber agüita, nos lavamos las manos, hábitos de higiene y empezamos a hacer la parte, pues como si dijeras ejercicios de juego cognitivo, ejercicios de insertables, encajables, puzles, iría toda esa parte de los juegos. Hola chicos, buenos días. Es la hora de la comida. ¡Guau, qué bien! A nosotros pues nos pasan primero en dirección una especie de menú con el soporte calórico tal. Siempre preguntamos a la nutricionista y luego revisa un poco la pediatra. Los más pequeñitos, pues sí que hay veces que incluso las mamás traen la leche materna, entonces seguimos un protocolo que nos marca la Comunidad de Madrid para cómo podemos administrar, hacer ese transporte, guardar la leche materna, que estamos a favor de la lactancia materna. Una vez que los pequeños ya duermen tranquilitos y comen bien, es como si dijeras que ya tienen todas las rutinas. Sí, para hacer esa adaptación. Porque son muy pequeños, he visto aquí bebés de cuna. Sí, sí, de cuatro meses, desde los cuatro meses hasta los tres años. Mira, qué mérito tenéis, desde luego impresionante. ¿Cómo trabajáis la comunicación con las familias para que ellos se sientan tranquilos y seguros de que su niño está bien, de que está bien atendido? Es fundamental que la tutora, la profesora mantenga una comunicación directa con la familia. O sea, que siempre haya tiempo, una vez finalizado el tiempo escolar, para poder reunirte con ella de forma individual y explicarle en el momento evolutivo en el que está tu hijo. Y luego hay una figura que es la de la orientadora. La orientadora creo que es una persona que tiene que estar no solamente en la entrada, conocer al niño, conocer a la familia, sino ofrecerle ese soporte de tranquilidad. Muchísimas gracias por recibirnos hoy. Aquí el bebé a bordo. Ha sido un auténtico placer. Bueno, estamos aquí con Gema, que es la directora del... Estamos aquí con Gema, que es la directora de la escuela infantil Casitas Amarillas. Estamos aquí con Gema, que es la directora de la escuela infantil Casitas... ¿Casita Singular? ¿Verdad que no? O sea, me bloqueo cuando tengo nombres y me bloqueo. Aquí estamos con Gema, que es la directora de la escuela Casita Maravillas. ¿Lo he hecho bien o no?